¿Qué es el carnet de discapacidad? La discapacidad otorga el beneficio y su objetivo de creación la atención gratuita en el tema de salud en los centros públicos, hospitales públicos, ya sea de primero, de segundo o de tercer nivel en toda Bolivia. Y otros beneficios que le corresponden por ley de acuerdo a tipos de grado, ya sea el paquete alimentario, ya sea el tema del bono, ya sea también el descuento de pasaje del 50% tanto aéreo o terrestre, el descuento de la cobertura telefónica en viva, tigo, en TED, con la ATT, el descuento en el cual si pagaba anteriormente tal vez, decir, de unos 50 al minuto, tiene que pagar 80 centavos al minuto. Bueno, eso lo otorga el carnet de discapacidad, una ley de la ATT que brinda a todas las personas con discapacidad. Y otros beneficios que por ley le corresponden y más que todo de la unidad poder ayudar en todo lo que corresponda, marcándose en la normativa ley 223.